Pues le daré instrucciones esta misma mañana a la concejal delegada de movilidad para que se ponga en contacto con ellos, ellos tienen relación a través de la mesa de movilidad precisamente para que esas reivindicaciones que consideramos justas y que además están a la orden del día, son necesarias en este momento en el que queremos promover acciones de movilidad y de sostenibilidad que van dentro incluso de nuestro programa de plan de movilidad Cartago, para que tengan el respaldo necesario por supuesto y el apoyo incluso del Pleno, lo pasaremos si es necesario a través del Pleno, del Ayuntamiento de Cartagena para poder resolver ese problema que sin duda cuando lo vi en los medios de comunicación me sorprendió bastante, creo que son medidas que no ayudan, sino todo lo contrario a la movilidad que todos queremos y a favorecer esos desplazamientos y esa accesibilidad y esa sostenibilidad que todos queremos en nuestra ciudad. Cuentan con nuestro apoyo, pero mandaba la concejal, mandaría la concejal para ver en qué medida les podemos ayudar. ¡Gracias!